Se suben cuatro manes en pistolado, ñas. Uno carga la metralleta y el otro se pone atrás mío. ¿Y eso que tienes acá en el cuello que tiro? Sí, con tatuaje. ¿Por qué? ¿No es un lunar? ¿Chile, chile? ¿El lunar que tienes? No, sí es un tatuaje. Sí, el lunar es peligroso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy decidí salir aquí por las calles de Guayaquil. La gente está asustada por tantas cosas que están pasando en este país y en esta ciudad que dicen que es muy peligroso y todo. A ver si han tenido alguna experiencia delincuencial. ¡Ay, qué pato! Vamos a ver cuántas experiencias nos encontramos por aquí. Así que pilas. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. La verdad, estoy indignado. ¡Estoy arrecho, hijueputa! ¿Pero qué ha pasado? ¡Sorpresa! ¿Estoy bien, mis ñaño? ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo te llamas? Freddy. Yo. Aquí últimamente la delincuencia está jodida, pues en este país de miércoles, ¿no? ¿Han vivido alguna experiencia donde han sido víctimas de la delincuencia? No. Puro choque, no me he visto aquí. ¿En serio? ¿Tú has presenciado? La última vez que fui, cuando iba pasando allá por Metrópolis, ahí chocaron ahí. Y ya, eso fue todo. Ahí me fui nomás. ¿Qué? El otro día aquí en la 9 de octubre, dos calles más abajo, se chocaron entre un carro y otro. ¿Qué pasó? ¿Quedaron fríos ahí o hubo pito? Hubo pito y se pelearon ahí. Es que la culpa fue de la moto. Venía rápido, no pudo frenarse, se resbaló y se fue encima del carro. Pero tú estabas ahí de sapo, obvio. ¿Ustedes no han sido víctimas todavía de delincuencia? Todavía no. ¿Y esperan que no lo sean? Exacto. ¿Qué harías tú, mi ñaño, si cogen ahorita y te quieren entrar a fierro? Salgo corriendo. ¿Tú crees que te escaparías de...? No me escaparía, pero intentaría. Ya, ya, posi, posi. ¿Y tú, mi ñaño, qué es lo que harías si...? O sea, si es a fierro también intentaría escapar, porque irnos de puñe de Dios entrenado tampoco estoy, pero de correr sí, porque ya pues, porque te la corres mucho. Ya, ya. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya eres gay. Bueno, aquí estamos con mis brothers, con harto flow, ¿así es, no? Y con Neutro Jorge, la gente me conoce como Neutro Jorge. ¿Neutro Jorge? ¿Qué cantas tú, Neutro Jorge? Yo, yo soy rapero, de barrio. ¿Y tú también eres rapero o no eres rapero? No, yo soy barbero. Ah, tú eres peluquero. ¿Cómo te llamas vos? Anderson. Vaya ahí, Anderson Boscan no eres. No. Que ahora te estén buscando por ahí. No, pues de veces más lo matan. De veces más andan entrevistando a esos manes de la perra. Claro, tú no eres pana de ninguno. No, yo no. ¿Pero no le haces barbería a ninguno? Sí. Yo por ahí no paso. Pero solo eso, nada más. Solo eso. Oye, a ver, a ver. Mira, mira acá. Vaya ahí, mi ñaño. No mames, que asco. Oye, pero veo que tienes harto flow, ¿eh? Mira ahí. Belleza, mi ñaño. La media de pepapí, dice. Dime la plena, mi ñaño. ¿En algún momento has sido víctima de la delincuencia? ¿Qué te ha pasado? Claro, sí, obvio. ¿Qué pasó? Una vez iba en la buceta, en la C1. Se suben cuatro manes empistolados, ¿ya? Uno carga la metralleta y el otro se pone atrás mío. Porque ya sabe que uno es loco y uno le puede hacer judía. Pues se me ha enviado. Me la pone en la cabeza. No te muevas chuche de tu madre porque si tú te mueves te vas al otro mundo. Yo me quedé así, o mañano. Tenía un rey mi once. No me mates, llévate el celular. Pero al siguiente día me levanté mañanita, le pedí a Dios y me fui a coger tres celulares. ¡Viva Guayaquil, carajo! Dios da para todo. Dios provee, Dios provee. ¿Una vez has sido víctima de la delincuencia? ¿Te ha pasado algo? Bueno. No he sido víctima de robo, pero sí he sido víctima de alguna que otra amenaza por ahí. Ya, pues tranquilo, ¿sí me entiende? Después de que uno no haga lo malo, uno no se meta con nadie, nadie le hace visaje a uno. ¿sí me entiende? Claro, uno no tiene que estar chato, tratar de mantener la fiesta en paz, ¿no? Sí, también, perfil bajo nomás. Bueno, a ver, rapeate algo, pues miñaña, a ver, métele eso. Tengo una pista, pongo una pista, porque aquí yo soy el que el mundo la conquista, yo aquí soy el que soy un analista, yo soy un físico, yo aquí yo soy el que siempre le mete como un analítico. Mira como baila mi brother con el flow. Ya tú sabes que aquí yo me voy a fumar un flow. ¿Todo bien, miñaña? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Tú miñaña? ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres exante? ¿Hay ustedes que son hermanos, novios, primos? Sí, hermano, él es mi esposo. ¿Alguna experiencia que hayan tenido con la delincuencia? Por ahorita no. Pero no recibimos cómo me robaban algo. ¿Qué robaron? ¿En dónde? ¿Qué pasó? En mi casa. Me voy a montar algo. ¿Eso es una zona niñadota? ¿O te la voy a montar algo? Ajá. No sabes, porque ya estamos donde las papas queman. Salimos a la paparilla y vimos a dos manes que venían hacia en moto. Y cierran a otro man en moto. Él dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y la chica tiene un telé... Tiene un bebé recién nacido. Ya, pero no sé, le dispararon por allá. No sé si le robaron o no. O sea, pero le dispararon. Sí. ¿Le ganaron la mala? No, pero o sea, fue al aire. Densa la huevada. Claro. Valerio City. Tú eres de la Valerio Estacio. Ah, qué belleza. Valerio City. ¿Y te han robado por allá o por dónde? A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Estaba con mi primo allá. Ya. Pasan dos manes a preguntarme la hora. Y cuando yo saco el teléfono así, preguntarle la hora. Los manes me dicen, pasa el teléfono y me dicen. ¿Y te vas a robar? No. O sea, me intentaron robar. ¿Y qué pasó con ellos? ¿No tenían arma? Nada. Eran ladrones de truchos. Ah, ladrones de truchos. Truchos. No es uno negro. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Ahora, si lo vuelves a ver al pana así y lo tienes de frente, ¿qué le dirías? Es que no le di la cara, es por eso. Andaba con gorra y mascarilla, es por eso. Estaba camuflado. Estaba camuflado. Estabas que era negro y era de noche. ¿Tú no has presenciado nunca nada? No, me robaron dos veces. Sí te robaron, ¿viste? ¿Quién te robó? ¿Te robó tu novio así? ¿Te llevó de la casa, no? No, él está en mi casa, sería otra cosa. Ah, ¿él vive en tu casa? ¿Él sí le vive en la casa? Y yo me lo robé a él. Ah, chuta. Maestra. Puta, qué ofertón. Bueno, a ver mi ñaña, entonces, ¿cómo fue que te robaron? O sea, yo venía bajando de unos amigos. Ok. Estábamos tomando, fue a comprar un trago y nos manejaron tres en muerto. O sea, cogieron, nos apuntaron en la cabeza y ya fue. Y me dijeron, dame todo, dame todo. Yo tenía el teléfono aquí. Y después de que me vieron el teléfono. ¿Lo tenías en la panocha? Sí. ¿Te bañes? ¿Dejabas ese teléfono? ¿Y ese teléfono no salió con olor amarillo, no? No. ¿A Caraguay? A Caraguay. Quiero que le manden un mensajito a la humanidad, a ver. Que se cuiden. No roben, trabajen a los diez. Cuidárles a colitos la foto, déjame hablar acá con el pana. ¿Todo bien, mi ñaño? ¿Ya, cómo? El de los cachitos. ¿Todo bien el de los cachitos? Mi primo, él es mi primo, pero el que vende cachito y agua. Cachillo. ¿En serio? No te dicen nada en las ATM todo bien. No, todo bien, papi. ¿Aquí que te diga? Te quiero hacer un... ¿Sabes? Yo no tu vida. Oye, esa, miña. Qué agradable sujeto. Tú que trabajas así el día a día en la calle, ¿verdad? ¿Tú has presenciado cómo han robado? ¿Te han robado alguna vez? ¿Has sido víctima de la delincuencia? No, ahorita no. Porque sí me conocen. No es que yo como andaba en la calle. Porque más nada me salió ya todo, ñaño. Me cuesta en la cara de lacra que tengo. Paso es largo. Por ahí dicen allá es el pío. El man es el pillo, dice. La verdad, las cosas como son. ¿Nunca has presenciado? ¿Nunca has visto cómo...? Sí. Dime la peor escena que hayas tú visto de... Que vas caminando y te abren la mochila y se te llevan los teleros. La cartera. Y tú ni te das cuenta y sigues caminando. Como el huevo, ¿no? Sí, tú lo ves. Tú nomás los quedas viendo. Y yo digo, chucha. No puedo decir nada. ¿Qué voy a meterme? Yo calladito, sereno. Uno ya no sabe ni cómo actuar, pues, ¿no? En Durán mataron a un pelado que fue en mi casa. ¿En serio? ¿Y cómo pasó? Cinco tiros loaron pelados, ñaño. Mira, ahorita está donde sea. Ahorita andan matando, descuartizando. La gente ahorita no es que te roban, sino que te matan, te descuartizan. ¿Y qué le recomendarías a la gente para que pueda evitar estos asaltos? Procuren irse temprano, pero a su casa coger taxi. Taxiruta, no coger bus. Salir temprano, procurar y buscar zonas claras, no oscuras. Y donde diga gente, pues sí me van a entender. O hacerse pana de manes como tú, así con tu traza. Para que no te hagas nada. Ya, no, ya, yo cojo al frente y no cojo acá. Acá coge el tío. Tío. Bueno, aquí sigo caminando en esta calurosa ciudad de Guayaquil, donde las papas queman. Y la verdad es que me da un poquito culillín, porque ustedes saben que estamos con la cámara, con el celular. Así que yo he decidido llamar a mi resguardo. ¡Spider Bar! ¡Esa es mi ñaño! ¡Cuéntame! ¡Todo bien mi ñaño! ¡Excelente! ¡Excelente! El nombre que era año. Así es. Oye, ¿y tú conoces a la niña araña? Mary Jane. No, no, la Mary Jane. La Mary Jane, claro. Con la Mary Jane es romántica la nota. Claro, lógicamente. ¿Cómo tú has visto la delincuencia acá? ¿Has capturado choros? Mira, te cuento algo. Estoy aquí presente, por lo que pienso que a la delincuencia la voy a aplacar. De una manera tan inteligente, sin molestar ni ofender a nadie. Pero Guayaquil está en bomba. Está en candela. Supón este baile que es una bomba. Así que tratemos de unirnos para luego, obviamente, contrarrestar la delincuencia y el sicariato. Hablando la plena, ¿alguna vez de pronto usted ha sido víctima en algún momento de la delincuencia? Hasta en la actualidad no, gracias a Dios. Porque siempre ando prevenido. Y también tiene su sentido arácnido. Así es, de esa manera. Ese verga es mi ídolo a la verga. Bueno, Spiderman, espero que pueda seguir usted luchando también contra la injusticia. A veces las autoridades también andan medias chuecas por ahí. No andan medias chuecas. Chuecas y medias. Enséñeme una pose de Spiderman a ver si la puedo hacer. Uy, uy, uy. A ver. Me duele la... Ya creo que se me abrieron las tapas. Bueno, aquí me encuentro con dos ciudadanos. Vive el amor. Cómo comparten. Veo que le has robado el corazón a la ciudad. Como hermana. ¿Ah? Como hermana. ¡Hombre, hijo de! Oiga, aguanta, no está bien el incesto, mi ñaño. Eso no está bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Me necesitas regalar las flores? Sí. ¿En serio? Ay, pero qué lindo. El amor de hermano, pero como hermano nada más. Algo anda mal. ¿Deja de alguna vez que han sido víctimas de la delincuencia? Me han robado con cuchillo, con arma, todo eso. A ver, cuenta cómo fue la anécdota. ¿Qué se te llevó? Por mi casa. Estaba en la bicicleta y un chico así de la nada salió y con un cuchillo. Le dijo, bájate de ahí y se le llevó. ¿Y tú cómo te sentiste? Asustadísimo. Asustadísimo. Ay, qué miedo, yo me voy. ¿Y qué harías a día de hoy si lo topas así frente a frente al que te robó la bicicleta? ¿Qué le dirías? No, no me la robó. Pero qué imbécil. Ya la tengo igual, pero... ¿Ahí la tienes? ¿Cómo así? Unos tíos. Ah, unos tíos eran panas de lo de la vuelta, por aquí y por allá. Así de la huevada. Los contactos, ya sabes. No, no, sí, ya. Por eso es bueno llevarse con la gente del barrio. ¿Sí o no? Sí, es verdad. La verdad, las cosas como son. Bueno, aquí nos encontramos con unos brothers que están paseando en el malecón. Mi ñaño, ¿cómo te llaman? Este hombre, este... El Guiújo. O de Alvarado. ¿Como la princesa Disney? ¿Cisne? Es la mismita. Uy. ¿Ustedes en algún momento han vivido en alguna parte de la ciudad que han sido víctimas de la delincuencia? No. ¿Pero en algún momento no has visto, también has presenciado como le hacen huevadas? Claro, eso sí. A ver, cuéntate una que viste. En la bahía. A una señora iba con un bolso, le rajaron una gillette, le cogieron las huevadas. O sea, le rajaron el bolso. Le rajaron el bolso. Y le metieron la mano en las bolsas. Le metieron, se la sacaron todita. ¿Y nadie dijo nada? Nadie. Tienen que andar moscas en la bahía y en todos lados donde haya aglomeración de personas. Si es posible el bolso ponerlo adelante, la maleta, la mochila, ¿sí o no? Aquí, aquí. ¿Tú te pones las vainas en las bolas? Si me van a agarrar, yo me agarro en las bolsas. Puta, qué rico, ¿eh? A ver, Ode, dígame, ¿usted si ha visto cuando alguien ha sido víctima de la luna? Iba a la universidad, le robaron a un chico que iba al frente mío. Le dijeron, oye, ñaño, si sabes que yo soy de... Yo soy de Manaví y yo soy chonero. Chucha, ya me olvidé. Pendejo. Ya, pues solamente el man tenía todas sus cosas, pero solo se le llevaron un dólar. Al otro man se le llevaron dos teléfonos. Porque el man dijo que el man era chiro. O sea, que al más pendejo le cogieron de pato. Sí. ¿Esa es? ¿Y tú si has visto de pronto a presenciado a alguien víctima de la delincuencia? O sea, sí, cuando yo iba al colegio, cogía un carro que iba por la porteta. Ya había unos manes que se le veían como... Se le veían con el cuchillo que cargaban aquí puesto. Y ya, con mis panas, ¿no? Y pues, ya estoy copiando, nos van a robar. Nosotros salimos soplados, pero me imagino que hicieron huevada ahí. Ah, ya, o sea, tú no presenciaste, tú evitaste si te bajaste. Evité, porque ya estábamos moscas, pues de una se subieron dos y los dos se les veía, pues sí, el cuchillo. ¿Tú qué recomiendas? Que hay que verles el paquete a ver si cargan algo. No, pues ya, no tienes cómo escapar, te toca nomás. Como quien dice, ya toma las cosas y evitar que te lastimen o algo. Ya, toma, se fue. ¿Esa es? Bueno, ahora sí quiero que le manden un mensajito a la humanidad. Que siempre anden moscas. Y volados también. No se olviden de culia. Bueno, aquí me encuentro también con Ciudadanos disfrutando del malicón. ¿Ustedes viven aquí en Guayaquil o dónde son? ¿Cómo es la hueva? Usamos la troncal. Al bello, esa es la troncal. Esa es. ¿Ustedes alguna vez han sido víctimas de la delincuencia? Hablando la plena. No, no. Pero has ejercido la delincuencia. Tampoco. ¿Y eso que tienes acá en el cuello que tienes? Sí, con un tatuaje. ¿Por qué? ¿No es un lunar? ¿El lunar que tienes? No, sí, es un tatuaje. Esa es. El lunar es peligroso. El cuidado me vaya a... Es así, la ciudad es muy lunar. Claro, por eso digo, me vaya a disparar granos, me va a disparar alguna cebosidad. Yo paro. Ay, mi ñaña, ¿y usted ha sido víctima de la huevada? No. ¿Nunca la han robado o no? Ah, no, sí, una vez me robaron. ¿Cómo me robaron la virginidad? Sí, y el teléfono también. ¿En serio? ¿Ya fue un combo? A ver, cuente, cuente, ¿cómo fue la huevada? Ya, ya, me robaron el teléfono y listo, ya. ¿Pero cómo fue la situación? ¿Dónde fue? ¿Alguna cojudez hiciste? Venga, venga, ¿cómo fue la huevada? Ya, pues me robaron el teléfono, me llevaron por allá arriba. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Apuntándote con un arma o qué? No, ya me llevaron a pasear, todo chévere. Y después me robaron el teléfono. O sea, ¿te hiciste amigo de unos manes cualquiera por ahí? Ya. Por andar haciendo amistades ahí en cualquier lado, oiga. Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? Oye, ¿y nunca has presenciado que otra persona sea víctima de la delincuencia? Sí he visto, normal. Que si no es el teléfono, te pegan, pues normal. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿siempre es el teléfono, nada más? Yo no he visto nada más. Ah, ya no ha visto, él no ha visto nada. Él es sano y ciego también, él no ve nada, carajo. No me lo jodan al pana. Con gustazo, Miguel, ¿qué vas a aprender? ¿Vas a aprender alguna huevada? ¿Vas a aprender alguna huevada? ¿Y tú nunca has sido víctima de la delincuencia? Una vez sí me dieron una bici. Yo me mandaron al mercado, pues, y uno inocente, si me entiendes. La dejó parqueada y ya, pues se la llevaron. Me pegaron ese bici. ¿Eso hace años entonces? Hace años, cuando fue muchacho. O sea, ni viste que tú te mueves mucho, a ver. Vamos a dar dos, una vuelta. Bueno, pa' que estamos en el Malegón. Curado. O sea, pelado, inocente, medio cojudo. Cojudo mismo. Eso pasa, eso pasa. Y actualmente no te ha pasado nada, no sé, víctima. ¿Y qué pasaría si algún día conoces a un man que te diga, sabes que yo fui el que me robé de bicicleta? ¿Qué le dirías? No, está chato, bro. Vacila tu tiro, que vacila el mío. ¿Dónde está tu honor, basura? Nada más. Nada más. ¿Y te haces panas? Ya, y lo invito a tomar una biela, o sea. Ah, ya, para ver huevada. Ya, ya, ya. Bueno, un mensajito de la humanidad a mi bro. Ya, sigan fumando creepy nomás, muchachos. Esa es, fila, aquí ya saben el Malegón. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Ya saben, a estar mosca en la calle. Cuidado, te están ahí metiendo la mano o algo, porque la verdad es que la situación aquí en este país se ha vuelto invivible, mis ñaños. Díganme ustedes, ¿han sido víctimas también de la delincuencia? ¿O han visto qué ha pasado? ¿Cuáles son sus tips para evitarlo también? Yo lo que digo es que estén moscas, nada más. Así que ya saben, mis ñaños, denme un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en MOA. Más que la gripe, más que la mosca, suscríbete. Y si no te hagan al YouTube, hazme el favor de crear tu neta mismo y suscríbete. Los quiero. ¡Chao!